Hola amigos del canal Random, esta semana terminaremos esta trilogía de los hombres de negro. Así que, hoy hablaremos de... Men in Black 3 ¡Dentro vídeo! Una mujer llega a la cárcel con una tarta con la intención de entregársela a Boris el animal, con el que parece que se ha estado enviando cartas. Lo que no sabemos es cómo las escribía, ya que le falta un brazo y le han cubierto la otra mano. Tampoco sabemos cómo duerme, ya que ni siquiera tiene un triste colchón. Tampoco vemos lavabo, ni váter, ni nada. Uno de los guardias le corta amablemente la tarta, pero de ella sale un alien que le mata a él y a su compañero. Luego, la cosa rara libera a Boris de sus ataduras. Podemos ver que cadenas y grilletes se han movido, que además al otro grillete a veces se le ve el cierre y otras no. También desaparece la púa del alien, pero lo peor de todo es que vemos que el pantalón se le ha descosido mágicamente. A continuación se va a la armería. Porque claro, qué mejor lugar que guardar las armas junto a la celda del alien más peligroso de la cárcel. Más adelante se encuentra a un montón de guardias random, pero se deshace de ellos al igual que de la chotera. Atención, porque vemos que la chica le agarra del brazo con su mano derecha, pero al cambio de plano es la izquierda. Y otra cosa más, vemos que hay varios guardias apuntando con sus armas dentro de las celdas, pero luego desaparecen todos. Total, que logra salir de esta prisión que resulta que está en la luna, y llega a la tierra en una nave que no vimos de dónde la sacó. Y bueno, que por allí están investigando J y K, el cual se está zampando un kebab. En fin, que se van a la sede del MIB donde rinden un homenaje a Z, que murió aunque no sabemos el por qué. Quizá quería cobrar mucho y se lo quitaron del medio, quién sabe. Así que su puesto lo tomará, o que a partir de ahora dirigirá el MIB. Llega la noche y podemos ver que los asientos del coche no tienen reposacabezas, aunque antes de ir al MIB sí que los tenían colocados. J y K van a un restaurante chino donde están sirviendo pescados aliens a los humanos. Y J percibe que el comportamiento de K es extraño y que siempre está amargado. Mientras tanto, Boris ha ido a una tienda donde trabaja un fanegas que tiene un dispositivo para viajar en el tiempo. Ya que el alien quiere volver al momento en el que perdió su brazo. K recibe una llamada de O que le confirma lo que ya sabía, que Boris ha escapado. Ya que resulta que esta cosa randón es su plato favorito, con lo que les ha tendido una trampa en el restaurante. Mientras J se divierte con un pescado gigante, K se encuentra con Boris. Y resulta que fue K quien dejó a Boris sin brazo. Y cuando el alien va a vengarse aparece J por el poder de la casualidad y logran escapar de él. K quiere capturar a Boris, pero no quiere que J vaya tras él. Y como se niega, le suspende del servicio. Aquí podemos ver que K deja el paso boca arriba, pero al cambio de plano está boca abajo. Aunque de repente, vuelve a estar otra vez boca arriba. También vemos que J tenía las manos sobre la barra y separadas. Pero ahora está apoyando los codos en la barra y tiene las manos juntas. Además, vemos que hay dos hileras de lo que parecen ser unos patos asados o algo así. Aunque cuando J salió volando del restaurante, solamente había una hilera con estas cosas random. De vuelta al MIB, vemos en las pantallas holográficas a Bill Gates y Lady Gaga. Que suponemos que si salen ahí es porque son aliens. J busca información sobre Boris, pero al profundizar se da cuenta de que son datos restringidos y piensa que O le denegó el acceso. K llama a J por teléfono, pero Will Smith está molesto y le cuelga. O quizá pasaba de él porque estaba jugando a la Playstation, ¿eh? K está esperando la llegada de Boris, pero desaparece y a J le da una pechusque mientras la casa cambia. Al día siguiente J va a la casa de K, pero resulta que allí vive otra familia. En el MIB también se da cuenta de que nadie conoce a la gente K, así que tras hablar con Emma Thompson, esta le dice que K murió a manos de Boris hace más de 40 años. O se da cuenta de que hoy J está obsesionado por beber leche con cacao, y esto es indicio de que Will Smith se ha visto afectado por algún tipo de fisura temporal o lo que es lo mismo, un viaje en el tiempo. De repente salta la alarma, ya que Boris se dirige a la Tierra con una flota de naves. Así que la solución es que Will Smith consiga el aparato para viajar al pasado y evite que Boris mate a K. Una vez en la tienda del Fanegas que tiene el dispositivo, J encuentra un registro de viajes en el tiempo y descubre que Boris viajó al 16 de julio. Así que su idea es viajar al pasado un día antes de esto y matar al Boris joven para que el que viajó al pasado desaparezca. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos que el cuaderno del registro de viajes en el tiempo está cerrado, pero luego está abierto. ¡Realismo! ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? El Fanegas le da el dispositivo a Jota, pero le advierte que para usarlo hay que dar un salto desde muy alto. Así que Will Smith saltará desde el edificio Chrysler. Aquí vemos que hay una ventana cerrada, pero luego está abierta a... pues porque sí. ¿Por qué alguien tendría calor? Yo qué sé. En fin, que se lanza en plena invasión alienígena y llega el 15 de julio de 1969. Y bueno, que una vez en la calle Jota roba un coche y se dirige a Coney Island, ya que Jota vio en los archivos que el 15 de julio Boris mató allí a un tal Roman. La policía le detiene y le registra, y Jota les convence de que toquen el botón del neuralizador. Pero vamos a ver, ¿en qué momento Jota se puso las gafas de sol? Es un misterio. Muy misterioso. Total, que no llega a tiempo, ya que Boris ha matado a Roman. ¿No hubiera sido mejor programar el viaje en el tiempo, no sé, a lo mejor 14 días antes, o al menos unas horas antes, no sé. Jota intenta atrapar a Boris, pero se encuentra con K, que le da una electrizante bienvenida. Will Smith se despierta en el MIB de los años 60, donde K le interroga. Y bueno, que Jota saluda a un randón que andaba por allí, pero cuando pasa vemos que está rellenando un formulario, aunque justo antes no llevaba nada en las manos. También vemos que el neuralizador se va moviendo en diferentes tomas, porque dejarlo en el mismo sitio era muy difícil. Además, llega O, que avisa a K de que X está enfadado por lo ocurrido en Coney Island. También podemos ver que Thanos sujeta la taza de café con la mano izquierda, pero el cambio de plano lo hace con la derecha, y además vemos que el asa ha cambiado de posición. K mete a Jota en un neuralizador gigante, pero Will Smith le consigue convencer para que no lo haga. Luego le cuenta lo del viaje al pasado y la invasión helenígena, y K le cree, pues porque sí. Estos dos desgarramantas seguirán una pista, ya que Roman llevaba una caja de cerillas cuando le mataron. Podemos ver que Jota sujeta las cerillas de forma distinta en cada plano. La pista les lleva hasta una bolera, y Jota consigue salvar a K de que le disparen con unas pistolas que tienen... ¡Sí, potingues verdes! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. Es el color del cutrerío. Luego juegan con la cabeza del otro alien hasta que les dice dónde está su jefe, así que van a verlo, pero Boris se ha cargado al cabezón. Por suerte, encuentran una nueva pista que les lleva hasta un lugar llamado La Fábrica. Allí se encuentran con... Andy Warhol, que resulta ser un agente del MIB infiltrado. Mientras tanto, Jota se da una vuelta y reconoce a Griffin, que es un arcaniano, el último de su raza y capaz de ver muchos futuros de forma simultánea. ¡Chúpate esa Doctor Extraño! ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! En 14 millones de futuros, este es el único en el que te suscribes a la iniciativa Canal Random. Por cierto, Griffin le pregunta a Jota si lleva el reloj de su padre. K se reúne con estos dos zarambutes, y Griffin les avisa que en este futuro llegará Boris para matarles. Bueno, en realidad les cuenta varios futuros alternativos, pero lo importante es que Boris le quiere muerto. En la calle, Jota intenta disparar a Boris, pero el coche donde se subió arranca y Will se estampana. Podemos ver que cae contra unas cajas, lo malo es que antes no estaban ahí, solamente había unos cubos de basura. Para despejar la mente de K, decide que vayan a comer tarta. Vemos que K tiene los dedos entrelazados, pero al cambio de plano tiene un tenedor en la mano derecha. También vemos que ahora el plato está en la barra cuando antes aún no estaba sirviendo la camarera. K le cuenta a Jota como conoció al agente O, y le da una breve descripción de Inglaterra. Travesa caliente y la peor comida del mundo. Tras oír hablar a unos aficionados al béisbol, Jota se da cuenta de que Griffin puede estar en el estadio de los Mets. Así que le encuentran y este les muestra cómo él ve las cosas. Este pellizcabombillas les muestra el Arknet, que servirá para proteger al planeta de posibles invasiones de Boris y sus amigos. Griffin tiene sus manos en las espaldas de los hombres de negro, pero al cambio de plano no, porque aunque vea muchos futuros no puede acordarse de dónde tenía las manos. De repente aparece Boris que se lleva el destripaterrones de Griffin, y nuestros amigos van detrás de él. K consigue salvar a Griffin y Jota provoca que Boris estrelle, pero este ha escapado. El Boris del futuro ha llegado a 1969 y se reúne con su versión joven, así que le pone al tanto de la situación. Mientras, Griffin les entrega a los Men in Black el Arknet. Lo malo es que tendrán que desplegarlo desde el espacio, con lo que tienen que viajar a cabo cañaveral para el lanzamiento del Apolo 11. Jota intenta impedir que K vaya con él y termina confesándole que allí le matará a Boris, pero no se lo toma muy bien. Jota le pregunta a Griffin si hay algún futuro donde K sobreviva, y este le responde que sí, pero que donde hay muerte siempre habrá muerte. Es decir, que algún otro va a mochar. La única forma de llegar a tiempo es usando unos propulsores, y vemos que K parece enamorado de O. Pero vamos a ver, en la primera película el amor de su vida era una señora, en la segunda película era la urana, y en esta tercera película es la agente O. Es que vamos a ver, señores guionistas, o este señor cambia de amores más que Julio Iglesias, o poneos de acuerdo de una vez porque las cosas aquí no encajan. En fin, que logran llegar antes del lanzamiento, ya que en esta línea temporal los propulsores no explotan. La única forma de que les dejen pasar a la base militar es contar la verdad. Y claro, les arrestan. K habla con el coronel y le explica la situación, pero no le cree. Entonces Griffin le enseña el futuro, y Luke Cage decide ayudarles. Griffin dice que tiene que marcharse, y le cuenta a Jota que cuando Boris pierda el brazo, él deberá regresar a su época. El coronel guía a los hombres de negro hasta un ascensor que les llevará hasta lo más alto del covete, pero llega el Boris del futuro que agarra a Jota. K intenta colocar el trasto este, pero se topa con el Boris es entero y está a punto de perder el Arknet. Jota intenta llegar hasta Boris, pero este le hiere, así que activa el dispositivo del tiempo para que al volver un minuto antes sepa dónde le disparará sus púas y poder esquivarlas. Luego le da un puñetazo y Boris cae. Mientras tanto, K le corta el brazo al Boris es entero que también cae, pero que logra sobrevivir. K logra colocar el dispositivo y sale rápidamente de allí, con lo que una vez que el covete sale del planeta se activa el escudo protector. Boris sigue vivo y se carga al coronel, con lo que K esta vez sí que sí mata al alien. La gorra del coronel se fue lejos tras el disparo, pero luego vemos que está muy cerca de él. También vemos que la pistola ha cambiado de posición. De repente, el guionista nos pone al hijo del coronel ahí, porque ya me dirás que hace un niño en una zona militar restringida. Pero claro, hay que conseguir que el público llore sea como sea, ya que resulta que el chaval es el joven Jota, que casualmente lleva ahora el reloj de su padre, que es el mismo que Will Smith le mostró a Griffin. Pero atención, que Jota se entera de lo del reloj a pesar de estar tan lejos. ¡Venga ya, hombre! Total, que K no se atreve a contarle al chico que ha muerto su padre y le neuraliza. Tras este golpe emocional, Jota vuelve a su época y se reúne con K. Se supone que lo ocurrido en el 69 fue lo que provocó el extraño comportamiento de K con Jota en el presente, que puede ser debido a que el padre le salvó la vida a costa de la suya y se sienta culpable por ello y con la responsabilidad de cuidar del pequeño Jota, aunque la excusa no resulta ser nada convincente. Aún así, Jota le está muy agradecido, con lo que este será el momento preferido de Griffin, siempre que este sea el futuro donde K deje propina, que es cuando un meteorito está a punto de destruir el planeta. Y hasta aquí Men in Black 3. Si sois valientes, nos pediréis en comentarios que hagamos el vídeo de Men in Black International. ¿Os atrevéis o sois unos cobardes? Total, aquí los que tendremos que sufrir las seremos nosotros en vuestra mano queda. Fin.